Houston, bueno, prácticamente falta este partido y dos series fuera del Vasconcelos. ¿Cómo enfrentar esta recta final de lo que es la primera vuelta? Igual, igual, o sea, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que saben hacer, sin tratar de hacer de más. Muchas veces, o sea, tienes al hombre en tercera mano de dos outs y quieres desforrar la pelota y la verdad, o sea, te sale un elevadito o la fallas. Entonces, yo les dije, nada más, más bien, vean quién está lanzando, cómo está iniciando, cómo está rematando y sobre eso, concéntrense, ¿no? Entonces, fíjate que antes, cuando jugábamos las dos mitades, era diferente, entonces cabría la pregunta de cómo vamos a enfrentarla, pues aquí es un rol corrido. Entonces, yo creo que seguir recobrando la confianza, seguir jugando como lo estamos haciendo, sobre todo defensa sólida, que es muy importante, o sea, no cometer tantos errores a la hora que los necesitamos, ¿verdad? Cuando necesitamos una jugada de doble play, ejecutar el doble play, que también lo estamos practicando y la verdad, seguir jugando como relajados, que es importantísimo y eso también te va a dar mucha confianza. Houston, ya por último, pues viene también la pausa del juego de estrellas. ¿Qué hará el equipo? ¿Tendrá algunos días de trabajo o simplemente se le dará descanso a los peloteros? No, 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 se va a trabajar, se va a trabajar, yo todavía no he platicado mucho con ellos, yo sé que muchos regularmente toman el break como un break, ¿verdad? Y se van a su casa y aquí yo creo que si acaso se van a ir a su casa, se van a ir dos días, porque ahora tenemos cinco días, que es importante, entonces tres días de práctica va a ser suficiente. Perfectísimo, pues esperemos que los guerreros de Oaxaca, pues sigan tomando estas victorias como algo para seguir subiendo peldaños en lo que es la zona sur, Houston, y sobre todo pues ahora aprovechar que vienen rivales que están pegaditos ahí en el stand. Sí, yo creo que mira, lo más importante es que ellos sigan trabajando de la manera como están trabajando y algo que yo recalco mucho, hago mucho énfasis en el público. El público así venga diez mil, vengan mil, vengan cien, nosotros tenemos que entregarnos a ellos, o sea, entonces tenemos que esforzarnos al máximo, o sea, si tú vienes y te esforzas al máximo, yo creo que la gente lo va a agradecer y lo va a apreciar. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, Houston, por tus palabras y bueno, continuamos con más aquí en MMM Deportes.